Como dije, estamos a un tris del cierre, faltan 7 minutos. Cierre en el sentido de la comunicación en los medios. Vino a Barajuela, buen día, ¿cómo te va? Hola José, buen día, ¿cómo estamos? Bien, bien. Ayer conversando con un dirigente de la ciudad que está en otro palo político, me decía que no sabía si su grupo se animaba a hacer un encuentro con el resultado que tuvo los que han hecho ustedes en los últimos días, en particular uno de ellos con empresarios. Pregunto, digo, de todo este esquema y pensando en una puja que definirá quién por cambiemos va por la intendencia y tu experiencia de años, ¿dónde crees que está hoy la clave de que los marplatenses digan, sí voy por Vilma? Yo creo que está, no solo en el conocimiento que tenemos como equipo de trabajo, acompañando una propuesta de Juntos por el Cambio a nivel Mar del Plata-Batán en lo que hace a todo su territorio y saber cómo llevar adelante las diferentes planificaciones de trabajo para volcarlo en las barriadas, en el micro macrocentro de Mar del Plata, sino particularmente del conocimiento que tenemos de la Municipalidad de General Corredón por dentro. A mí no me tienen que presentar quién es el jerárquico tal de tal área o quién es el trabajador tal de tal área. Nos conocemos, sabemos la tarea que pueden hacer y hasta dónde con los insumos que tienen y con los que no tienen. Sabemos qué es lo que se falta en obras sanitarias, como sabemos lo que hay que hacer en las delegaciones, cómo lo que hay que hacer en las actividades económicas de la ciudad para generar más empleo, o lo que hay que hacer en el área de seguridad para convertirla en una secretaría definitivamente y que pueda trabajar con la cantidad de personal necesario, volcando servicios de seguridad a los maltratenses y gestionando en conjunto con provincia y nación para poder traer una gestión a Mar del Plata, más obras para la ciudad, pero a la vez también la posibilidad de llevar adelante una gestión que tenga diálogo con otras fuerzas políticas, con otros actores de la ciudad, para poder tener una interrelación con el Consejo Deliberante y el Ejecutivo Municipal para poder avanzar en tiempo y forma con diversas propuestas que se necesitan para gobernar la ciudad. Bueno, veremos qué nos dice la gente en 48 horas después de la sede de la tarde del domingo cuando se comiencen a contar las decisiones del voto, ¿no? Yo creo que sí, es el único que decide la elección de este domingo, es obligatoria, pero es donde el vecino ejerce el derecho a votar, a elegir, ¿quién quiere que lo represente? Nosotros tenemos una PASO, que somos dos candidatos, cuando el resto de las fuerzas políticas son uno, que los representa uno por uno. La verdad es que este domingo nosotros pedimos el acompañamiento, agradecemos profundamente todo el camino que venimos recorriendo y el acompañamiento que hemos tenido en la calle y los diferentes lugares que hemos estado, y estamos dispuestos a seguir trabajando por esta ciudad en la cual vivimos todos, en la cual vivimos todos los días, vivimos la historia de Mar del Plata, tenemos historia en común, pero aparte criamos a nuestros hijos y queremos que nuestros hijos críen a sus hijos. Bueno, Vilma, mucha suerte, gracias, buena jornada. Gracias, José, que tengan buen día, hasta luego. Hasta luego. Bueno, a quienes escucharon es a Vilma Baragiola. Gracias.